Respetable público, buenas noches, nos encontramos en la arena de Belén. Nuevos campeones de tercias de la arena, ¿qué nos pueden decir para los nuevos retadores que se van a estar encontrando, que los van a estar desafiando por estos bellos cinturones? Que vengan bien preparados, que se forme quien quiera, porque oficiales nuevos hay para rato. Aquí estamos para servirles la tercia que venga, aquí estamos, la nueva sangre. Y oficial Fierro, aquí estamos para servirles. Mira, esta noche la nueva sangre tuvieron un padrino de lujo, que fue el oficial Fierro. Nosotros somos los primeros campeones de tercia de la arena de Belén. Esos megas juniors dicen que quieren una oportunidad, claro que se las vamos a dar, pero primero tenemos unas sorpresas. Acá Quetzal quiere una lucha contra Omega Junior, claro que la va a tener. Y nosotros dos queremos una lucha en Super Libre con los otros dos megas. Y después veremos, porque resulta que los campeones somos nosotros. Nosotros decidimos contra qué luchar. Y no se les olvide la nueva sangre nueva. Y arriba el huepa huepa.